Voy a modelar yo. Justamente yo creo que esto, dentro de todas las dificultades que hemos encontrado en esta situación de no presencialidad, creo que ha sido uno de los puntos sensibles y más difíciles de resolver. Y yo creo que hay que quitarse el sombrero delante de los ponentes que vamos a escuchar a continuación y otros tantos con asignaturas similares que han tenido que hacer un verdadero esfuerzo para adaptarse a esta situación, intentando que se pierda lo menor posible en el camino en cuanto a docencia, calidad y contenidos y resultados de aprendizaje. Entonces, el funcionamiento de la sesión, como en las de esta mañana, primero presentarán los ponentes, que ahora os los voy a presentar, valga la redundancia, y después pasaremos a un turno de preguntar las preguntas. Si tenéis la aplicación esta que dice José Luis del muñequito que levanta la mano y pide la vez, podéis usarla y si no, pues recurriremos al chat para ordenar las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a presentar a los ponentes. Van a ser, en primer lugar, Eva Francés, del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, área de Ingeniería Química, aunque aquí le he puesto en la mía. Se me ha ido el subconsciente, Eva, te he puesto en TMA. Y va a hablar de lo que han hecho, cómo han resuelto la asignatura de Experimentación en Ingeniería Química 1, de tercero del grado de Ingeniería Química. A continuación, hablará Ángeles Belamazán Jimeno, del Departamento de Matemática Aplicada, y nos hablará de una asignatura de primero, Matemáticas 1, que está en primero del grado de Ingeniería Mecánica y del grado de Ingeniería Tecnologías Industriales. A continuación, hablará Antonio Romeo Tello, del Departamento... Uy, es que... Inform... A ver, me habéis pillado, lo siento, informáticos. Del Departamento de... A ver, venga, sacarme de la... Informática e Ingeniería de Sistemas. Informática e Ingeniería de Sistemas. Vale, Ingeniería Informática de Sistemas. Ya veis qué moderadora más cutre. Y ahora el área... Ingeniería de Sistemas y Automática. Vale, perfecto. Bueno, en fin, esto queda grabado, pero no sé, si alguien sabe cómo editar vídeos y borrar este tipo de cosas, que me lo diga luego, por favor. Bueno, pues nos hablará de sus prácticas en la asignatura de Robótica Industrial, del tercero del grado, esto me lo sé, de Ingeniería de Electrónica y Automática. Y por último, pues Ignacio Martínez, del Departamento de IEC Ingeniería... Electrónica y Comunicaciones. De verdad, se nota que yo no estoy de... Luisa Rama, lo siento, lo siento, me habéis pillado. Vale, y nos hablará de su asignatura, lo que ha hecho su asignatura, Fundamento de Redes, de primero del grado de Ingeniería, Tecnología y Servicios de las Telecomunicaciones. Bueno, cobramos un tupido velo sobre la intervención de la moderadora y ahora pues os voy a dejar paso para que expongáis. Tenéis en torno a cinco minutos, como sois menos que en otras sesiones, pues bueno, aquí si os pasáis un poquito no va a ser tan relevante. Vale, bueno, pues ahora, corto y cambio, quito mi presentación, me muteo. ¿Comienzo ya, Maribeni? ¿Me das ya el pistoletazo? Sí, Eva, que me había muteado rápidamente. Vale, gracias. De la vergüenza. Bueno, pues se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Vale, gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Yo voy a comentaros un poco cómo nos las hemos apañado con una asignatura que es 100% de prácticas, que se denomina Experimentación en Ingeniería Química 1. Es una asignatura de tercer curso, es obligatoria, de seis ECTS y que se imparte en el grado de Ingeniería Química. Esta asignatura la impartimos en tres áreas, que son Mecánica de Fluidos, Máquinas y Motores Térmicos e Ingeniería Química. El número de créditos que damos cada una de estas áreas es uno, Mecánica de Fluidos, un crédito, ECTS, Máquinas y Motores Térmicos y cuatro créditos, el área de Ingeniería Química. Y lo impartimos entre seis profesores. Para que os hagáis una idea, las asignaturas están matriculadas unos 40, 44, 46, oscilan por ahí los números de alumnos matriculados. Este año habían 44 alumnos matriculados. Yo solo voy a explicar lo que hemos hecho en el área de Ingeniería Química, que como os he dicho, impartimos cuatro créditos ECTS y lo damos entre tres profesoras. A mí me han encargado hacer esto, pero vamos, Ángela Millera, que es mi compañera, pues ha sido la responsable de la presentación y se la agradezco públicamente. ¿Qué os vamos a contar? Bueno, pues que es una asignatura que, como digo, son seis créditos, que le impartimos en las prácticas de forma consecutiva. Primero empezaba mecánica de fluidos, a continuación seguía máquinas y motores térmicos y siempre terminábamos nosotros. Como consecuencia, nosotros empezábamos las prácticas el 6 de marzo y el 13 de marzo nos dijeron que se cerraba. Claro, una asignatura de prácticas, estuvimos planteándonos durante una semana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta asignatura de prácticas? En un principio se pensó en dejarlas para después de Semana Santa y hacerlas intensivas. Pero en vista de que esto iba para largo, afortunadamente tomamos una decisión y era transformar nuestra parte, la parte de Ingeniería Química, transformarla para que fuera una metodología no presencial. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, teníamos que dar 13 prácticas, teníamos que impartir 13 prácticas, para eso normalmente utilizamos unas 13 semanas o alguna menos y las concentramos un poco, pero claro, 13 prácticas era prácticamente imposible porque nos llevaba mucho trabajo para nosotras, para hacer lo que son la metodología de estas prácticas, explicar estas prácticas, nos llevaba mucho trabajo y mucho trabajo también para los alumnos, porque hacer dos prácticas semanales para ellos hubiese sido también mucha carga de trabajo. Como consecuencia, lo primero que hicimos es reducir las 13 prácticas y las redujimos a 6 prácticas. Seleccionamos las 6 prácticas que fueran más representativas y que nos permitieran adquirir los resultados de aprendizaje y las competencias de la asignatura. Entonces, como digo, de las 13 prácticas nos quedamos en 6. Y en cuanto ya decidimos qué prácticas hacíamos, pues ya nos planteamos el desarrollo. Lo que los alumnos ya tenían era el guión de prácticas, entonces eso lo tenían colgado en Moodle desde principios de mes, con lo cual eso no había ningún problema. Y lo que aportamos, lo que cambiamos en este sentido, es que había que explicarles cómo tenían que hacer una práctica, qué harían ellos en el laboratorio si fueran al laboratorio para hacer la práctica. Lo ideal hubiese sido podernos grabar a nosotras mismas haciendo la práctica en el laboratorio, pero como ya sabéis, no nos dejaban ir a la escuela y mucho menos entrar en un laboratorio. Como consecuencia, pues tuvimos que darle la vuelta y pensar qué es lo que podíamos hacer. Y lo que hicimos es hacer un PowerPoint que transformamos a vídeo, un PowerPoint grabado con animaciones en el que explicábamos cómo iba a desarrollarse, cómo se desarrollaría la práctica si le hicieran ellos. Como consecuencia, ellos tenían que ver el vídeo y que lo teníamos colgado o lo colgamos en YouTube. A partir de ahora ya me concedieron una YouTuber porque ya soy toda una experta. Entonces, lo ponemos en YouTube, los alumnos, ese link lo colgábamos en Moodle y lo visualizaban los alumnos. Una vez que lo visualizaban, los alumnos, para acercionarnos de que todos los alumnos habían visionado el vídeo, les hacíamos un cuestionario online. Entonces, lo abríamos a una determinada hora, lo cerrábamos a una determinada hora, un cuestionario de múltiple opción, tipo test, y así nos acercionábamos de que todo el mundo, al menos, había visualizado el vídeo y había leído lo que es el guión. Porque el informe que posteriormente tienen que hacer, que ahora entraré, el informe que tenían que hacer lo hacían en parejas. Como consecuencia, podían repartirse, es decir, tú haces la práctica 1, tú haces la práctica 2, tú haces la práctica 3, se podían repartir las prácticas, pero nosotros queríamos que al menos pudieran, o sea, todos vieran el vídeo, todos hicieran el cuestionario y que todos se leyeran el informe. Para hacer el informe, ese informe que antes lo tenían que hacer, cuando es docencia presencial lo tenían que hacer igualmente, bueno, pues para hacer el informe tenían que hacer en el laboratorio una toma de datos. Claro, ellos no han estado en el laboratorio. ¿Qué hacíamos? Pues les dábamos los datos nosotras. Entonces nosotros les dábamos los datos, bien elegidos de informes de otros años, o bien un poco inventados para que les salieran los resultados bien, pero mandábamos datos diferentes a cada uno de los grupos, para que no compararan los guiones, para que no se copiaran los informes, y cada uno trabajara sus datos. Entonces, pues bueno, pues así conseguíamos que los alumnos se enteraran un poco de en qué consistía la práctica y trabajaran unos datos que nosotros les proporcionábamos. Ese informe lo colgaban como una tarea, entonces tenían que hacer seis prácticas, al final colgaron seis informes. En cuanto a la evaluación, esto que he contado más o menos sería lo que es la metodología, en cuanto a la evaluación, los criterios de evaluación, pues algunos los hemos mantenido y otros los hemos cambiado ligeramente. Entonces, lo que hemos mantenido, pues el porcentaje, el peso de la nota de cada una de las áreas. Entonces, siempre lo hemos hecho proporcionar al número de créditos. El área de mecánica de fluidos es un sexto de la nota, el área de máquinas y motores térmicos un sexto y cuatro sextos sería nuestra parte. En cuanto a nuestra parte, la parte correspondiente de ingeniería química, la nota, la hemos calculado de la siguiente manera. Un 20% el cuestionario que tenían que hacer nada más visualizar el vídeo, un 40% del informe que tenían que entregar como tarea y un 40% un examen final. Hemos cambiado este año, una de las cosas que hemos cambiado es que hemos modificado el peso del examen. Antes, en otros años, era un 50%, este año lo hemos rebajado a un 40%. Y las tutorías las hemos seguido por email y por Google Meet. Para finalizar, en cuanto al examen, que como ya he dicho es el 40% de la nota, también lo hemos hecho mediante Moodle y por Meet. Entonces, lo que hemos hecho es crear dos aulas de tal forma que repartimos a los alumnos por orden alfabético para poder un poco controlar lo que es la realización del examen y luego también lo repartimos por áreas. Entonces, el área de mecánica de fluidos hizo su examen, el área de mecánica de marco perdón, de máquinas y motores térmicos también hizo su examen, uno de 45 minutos y nosotros, que era un poco más largo, una hora y 45 minutos, también hicimos nuestro examen. El examen para todas las áreas también se componía de dos partes, de un cuestionario y de una tarea. El cuestionario era lo que eran las preguntas del examen. Esto quiero dejar también claro que el examen para evitar copias, porque todos sabemos que están con el WhatsApp y que la comunicación o la transferencia de conocimientos es bastante amplia si les dejas. Entonces, lo que hicimos es crear un cuestionario muy amplio. Entonces, para que os hagáis una idea, nosotras hicimos un total de 48 ejercicios diferentes, bien cambiábamos el tipo de problema o bien cambiábamos los datos, hicimos bastantes variaciones, 48 ejercicios en nuestra parte en ingeniería química, de tal forma que a ellos les salían aleatoriamente 3. Entonces, pues sería prácticamente imposible que a dos alumnos les salieran tres ejercicios iguales. Como consecuencia, pues ya el hablar con distintos compañeros no hubiese dado mucho fruto. Entonces, rellenaban en el cuestionario, una vez que tenían las preguntas y salían estas tres preguntas aleatorias, tenían que rellenar un cuestionario en el que tenían que poner los resultados, tanto resultados finales como resultados intermedios que nosotros les pedíamos. Ese cuestionario se cerraba en un momento dado, al cabo de la hora y 45 minutos, pero ese cuestionario, claro, lo han tenido que resolver en papel, o bien en Excel o bien en papel. Bueno, pero nosotros se la pedíamos que lo resolvieran en papel. Y una vez que ese cuestionario era terminado y era enviado, tenían que escanear su examen escrito donde habían hecho los cálculos para completar el cuestionario, tenían que escanearlo y colgarlo como tarea. Para eso te disponían de unos 15 minutos y realmente tampoco tuvimos demasiados problemas. Fue relativamente bien todo lo que son los apartados y las partes del examen. En cuanto al DAFO, pues bueno, aunque ya se ha comentado bastantes cosas esta mañana y son muchas cosas muy comunes a lo anterior, pues bueno, yo quiero recalcar algunas cosas que he comentado con los alumnos. Una de la razón del mundo y que más quiero hacer llegar es que ellos no han visualizado, han perdido la parte de manipulación de los sistemas experimentales. Entonces, pues bueno, no es lo mismo que lo expliquen que hacerlo. Y eso, pues es una de las cosas que es una debilidad y que los alumnos me han hecho llegar como que, bueno, que es lo que más se echan de menos. Aprecian nuestra labor, el examen les hubiese gustado que no se hubiese hecho, pero vamos, eso yo creo que nos ha pasado siempre porque dicen que ya trabajan bastante con la realización de los informes, pero es nuestra forma de discernir quién ha trabajado de verdad. Y bueno, también en cuanto a oportunidades, pues bueno, ya estamos muy contentas, las tres profesoras hemos aprendido muchísimo. Yo creo que ha sido una buena oportunidad para aprender al uso de las TICs y en esta línea quiero agradecer a la INA por las webinars que nos impartió porque sin estas webinars pues no hubiésemos tenido las ideas ni la capacidad para encarar esta metodología no presencial. Y bueno, con esto nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias Eva y gracias por ese reconocimiento a las webinars que proporciona la dirección de la INA de lo cual pues quiero destacar en especial a una de mis compañeras que es Pilar Brufó como bueno, pues la artífice realmente de esa iniciativa va por ella. Vale, bueno pues a continuación como sabéis luego haremos las preguntas después cuando hayan presentado todos y a continuación pues va a presentar su caso y su experiencia Ángeles Belamazán que es del Departamento de Matemática Aplicada con la asignatura Matemáticas I de primero del grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería y Tecnologías Industriales. Adelante Ángeles. Abre el micrófono. Buenas tardes. No sé si me estáis viendo la presentación o no. Yo de momento te oigo pero aquí me llega todo con cierto retraso. La presentación no la veo. No sé si los demás la estáis viendo. No, no se ve. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Pues buenas tardes y bienvenidos todos a estas jornadas y gracias a la organización por tener esta oportunidad de poderme expresar. Yo he trabajado muy poquito en cuanto a cantidad de alumnos en este segundo cuatrimestre. Toda la docencia prácticamente la tenía en el primero y en este segundo pues he tenido un grupo rotado que tampoco he dado yo todo el grupo rotado sino una parte y como os comento de poquillos alumnos. Mi experiencia que aunque pone prácticas experimentales pues yo creo que esta comunicación podría estar en cualquier otro apartado porque en realidad es ver cómo nos hemos adaptado a la nueva situación en las tres partes que tiene la asignatura. Así pues como os decía el contexto académico es matemáticas 1 es obligatoria se da pues a los alumnos que ya la han suspendido el año anterior y estaba ofertada a los grupos pues como veis de ingeniería eléctrica electrónica química mecánica y tecnología de tecnologías industriales. Este año solo han venido alumnos de ingeniería mecánica y de tecnologías industriales y solamente hemos tenido 15. ha sido bastante fácil el podernos adaptarnos por este número tan restringido. Bueno la la asignatura tiene tres partes las clases magistrales que obviamente se impartían en el aula que ahora ya aquí está tachada porque ha habido que adaptarse como todos y bueno lo que ha hecho el compañero esta parte la daba al compañero es hacer pdf pequeñitos adaptándose a los contenidos del programa y hacer ejercicios resueltos ejercicios propuestos y de cada tema hacía una tarea y la evaluación final fue con google meet las prácticas en el ordenador y los trabajos sí que los he dado yo y la forma también de adaptarse ha sido claro no pudimos utilizar la sala de informática y entonces pues la asignatura que tenía diez sesiones se habían conseguido dar dos antes del confinamiento y quedaron por las otras ocho entonces lo he explicado voy a poner una transparencia a continuación que era tareas corrección aquí individualizada y la evaluación también fue en google meet y los trabajos es la parte de la asignatura que ya se venía haciendo a través de moodle y entonces es la que menos variación ha tenido lo único que los trabajos tienen dos partes uno que se hace individual y otra parte que se hace en grupo la parte de grupo sí que ha sufrido más variaciones pero la parte individual no me voy a poner pues ya en las partes que doy yo como son los ordenadores y los trabajos las prácticas en el ordenador pues ya he comentado que eran hacer diez sesiones de los ejercicios máxima que es el programa matemático que utilizamos y entonces quitando las dos presenciales pues las otras ocho se dividieron en que entregaban los alumnos dos sesiones cada 15 días aquí lo hablé con ellos porque como ellos ya conocían este programa de años anteriores ya les comenté cómo lo veían mejor y quedamos que ellos cada 15 días yo abría y cerraba una tarea y las dos sesiones que había que hacer eran las que estaban acompasadas en el tiempo y en la explicación con las clases teóricas y prácticas no de ejercicios debo decir que si el alumno no las entregaba en estas 15 días podía entregarlas a los siguientes esto sería algo que ahora no lo haría porque claro aquí hice muchísima corrección individualizada de temas que claro un alumno pues igual entregaba la práctica cuatro pues bastante más tarde que otro alumno y claro pues era otra vez volver a corregir se lo enviaba me la mandaban y así o sea fue como pone aquí esta doble flecha que bueno cada 15 días sí que abría y cerraba la tarea correspondiente pero el alumno pues si no lo había entregado en esta la entregaba en la siguiente y fue mucha carga para mí individualizada y ellos yo creo bueno pues que que aprendieron y también fue un poquito costosa a lo mejor porque claro en las clases pues tenías la pizarra o sea el proyector les decías por dónde podían ir claro todo lo que echamos de menos de la presencialidad allí mismo podías corregir cómo lo iban haciendo y aquí claro era un poco repetitivo la prueba final fue con Google Meet en una tarea que se hizo en una hora y media y bueno fue muchísimo mejor aquí que cuando estábamos haciendo todas estas o sea porque aquí hubo muchos errores y aquí bastantes menos que es a veces esto de en esta evaluación final por mucho Google Meet pues no sé pero vamos sí que fue bastante dispar este comportamiento aquí en cuanto a resolución que se armaban unos líos que para qué y en cambio aquí bueno pues ya parece que la cosa estaba mucho más clara conmigo Gracias. ¿Me estáis oyendo los demás? Sí, Mariveni. Sí, parece que tiene problemas con su conexión. De repente era un silencio absoluto. Esa que era la mía. Sí. Ángeles. Era para ver si estabais atentos. Sí, sí, sí. A ver si había ido alguno a tomar el café. Así está. Pues, no sé si está ella. Ángeles, ¿estás por ahí? Es que creo que ha salido, Mariveni. Pues igual habrá salido para volver a entrar, que a veces cuando pierdes el sonido le damos ese margen. Aprovecho para disculparme otra vez con los de IIS, que me lo he aprendido ya. Informática, ingeniería y sistemas. Lo escribiré diez veces, José Luis, porque me vendrá muy bien. Y claro, también me toca aprender el otro. ISA, IECE y T. Tengo faena, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Bueno, pues a ver si entra Ángeles. Estos son cosas de... La tecnología. Esto cuando estamos en el salón de datos, pues no pasa. Se puede apagar el micro, pero te pones a gritar más fuerte y ya está. No pasa nada. Pero claro, aquí... Igual Mariveni, si gritamos muy alto, igual no escribimos. Ahora, ¿te refieres? Igual tú y yo sí que vivimos en el mismo barrio, pero... Pero vamos, me asomo a la ventana. Ay, Dios mío. Sí, sí. Pues no sé. Yo tampoco tengo el teléfono de... Ah, sí que lo tengo. Mira, voy a escribirle un WhatsApp a ver si... Y si no, pues no pasa nada. Pasaríamos a la siguiente ponencia. Vamos a ver. A ver si lo conservo. Pues no. Nos hicimos una llamada el otro día, pero no lo tengo archivado. ¿Alguien sabe cómo poneros en contacto con ella? ¿Alguien de... algún compañero? Yo lo tengo, voy a intentar llamarla. Vale, eres Inma. Soy Inma, sí. Vale. A ver si me lo cuento. ¿Puedes seguir con la siguiente ponencia, Mariveni? Y retomamos cuando vuelva. Vale, sí, era porque a lo mejor le queda poco por conectarse y ya pues por no dejarla cortada, pero si no, sí seguiremos con Antonio. Le damos a ver si la llama Inmaculada y si no lo podemos solucionar así. Estoy llamando, estoy llamando. Pero estará nerviosa y no contesta. Sí, es que se aturulla a uno. Yo la verdad pienso mucho en los estudiantes en los exámenes, cuando me pasan estas cosas, la verdad. Ahora dice Pedro Abad, que en el pueblo dos cortes por hora me pasa a mí. Buzón Movistar, ¿eh? No conecto. Si queréis avanzar o lo que sea, o esperamos. Vale, pues le damos un minuto que no nos cuesta nada, ¿vale? Y a ver si se puede solucionar. Pues sí, esto de los cortes de red. Hace dos semanas nos pasó en el Pirineo, todo el valle, prácticamente sin conexión. Pero ni llamadas de teléfono ni nada. Mariveni, ¿puedo aprovechar la coyuntura para decir algo? Claro, venga Eva, dilo. Que no he comentado. No, no. Pues que no he comentado los resultados de la asignatura, que este año solo en nuestra parte solo ha suspendido una persona de 44, o sea que los resultados han sido muy buenos. Mejor que tres años. ¿Cuántos suspende normalmente Eva o se suspende, vamos? Para septiembre pues es fácil que nos queden unos 10 o así. Acabo de volver, María Ángeles. Mira, tenemos a María Ángeles. Vale, pues mira, ya lo tenía que decir. Muy bien, muy sustancioso además, Eva. Venga, gracias. Ángeles, que te hemos perdido. Ahora, activa el micrófono, por favor, ahora. Venga, pues puedes. Lo siento. ¿Eh? Lo siento muchísimo, no sé qué ha podido pasar. No te preocupes, es que estas cosas pasan y están pasando, o sea que yo antes no os habéis dado cuenta, pero me he tenido que salir, he perdido también la conexión. Bueno, pues ¿quieres terminar ya que no te quedaba mucho? Termina. No, 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 no sé dónde me he quedado, perdonarme, porque no sé cuándo he perdido la conexión, yo estaba en mi mundo. Bueno, pues yo, a ver si proyectas la presentación, no será más fácil decirte en qué transparencia estabas. Dicen por aquí que es culpa de los informáticos, seguro. Eso debe ser. De los de IIS. O de los telecos, también. ¿Estaba aquí? A ver, espera, que a mí me, no, yo creo que esto no lo hemos llegado a ver, ¿no? Esto no. Antes. ¿Esta? Sí, en esta estabas. Aquí está. Estabas hablando de la prueba final ya. Estaba, bueno, pues decía que la prueba final se hizo con Google Meet y, bueno, era una tarea de apertura y cierre y que salió bastante bien y que fue un poco diferente a lo que había pasado con todas estas tareas en medio, que al no tener un, para mí, el error, lo digo para que otra vez no lo haría, sería no poner una fecha a tope para cada sesión y llevarlos más controlados, aunque ya son universitarios y todo esto, pero es que a veces el que les dejes a ellos, que fue lo que me solicitaron, que ellos ya individualmente se meterían y saldrían y tal, pues fue muy caótico. Gente que lo entregó un poco más al final, gente que lo entregó muy al principio, bueno. Pasamos, pues, a la siguiente. Y esta, como digo, sí que el trabajo tutorizado sí que estaba ya programado así en la asignatura con estas dos vertientes que tiene de trabajo individual y trabajo en grupo. Y esta sí que estaba muy programada y, bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Y aquí comentaba antes que en el trabajo individual, pues, hay varios PDFs y cuestionarios o vídeos o URL. Cada alumno tiene su cuestionario que se genera de forma automática, diferente al de sus compañeros. Y entonces, pues, el primer tema, pues, ven su PDF que tiene preguntas enganche con este cuestionario, porque si no, algunos ni miraban el PDF y pasaban directos a hacer ya las preguntas. Y luego ya, pues, podían seguir avanzando con un vídeo, una URL, cualquier cosa que ampliara su información y de nuevo hacían otro cuestionario. De los dos cuestionarios de este tema, que está aquí en horizontal, pues, anota que esa cabana era la mejor de ellas. O sea, nunca venía mal hacer un segundo intento, porque siempre sacaba la mejor. Y el cuestionario, pues, se podía tener distintos recorridos para poder realizarlo. Siempre pasando por una visión de PDF o he puesto PDF para generalizar o un PowerPoint o lo que fuese para seguir el proceso del cuestionario y así. O sea, era esta vertiente de cada tema en horizontal, pudiendo bajar de ellos de un tema a otro. Y luego, en el trabajo en grupo, sí que hubo más variación. Porque sí que antes del confinamiento se había hecho la formación de grupos. Pero aquí los alumnos, cuando ya empezamos la etapa de no poder venir, sí que algunos grupos me dijeron que preferían deshacerse. Claro, este grupo rotado que tiene distintas especialidades, pues, algunos dijeron que tan apenas conocían al compañero con el que, de momento, allí en prácticas, porque yo daba las dos cosas, prácticas y trabajo tutorizado, pues, de momento, pues, habían dicho, venga, pues, vamos a hacerlo juntos. Pero que tan apenas lo conocían. Entonces, sí que siguieron grupos, por supuesto, pero algunos grupos se deshicieron. Pero, en fin, aquí el proceso fue que antes, como se hacía otros años, eran tutorías con ellos, dos, tres tutorías, para que ellos viera cómo iban haciendo el trabajo, ellos preguntaran, y, por supuesto, cada grupo tiene, pues, un tema, un tema matemático, un aspecto así, un objeto matemático, que puede hacerse, pues, con el tema de que damos nosotros en cálculo 1. Pero lo que hicimos fue cambiar estas reuniones que teníamos con cada grupo, con reuniones en Google Meet. Y aquí sí que, al principio, pues, la primera vez grabé el vídeo, pero, claro, el vídeo salía muy grande. Y, bueno, debo decir que mi hijo me ayudó a editarlo, quitando cosas que yo me repetía mucho, tiempos entre un alumno y otro que no preguntaban nada. Y, bueno, aquí lo editamos el vídeo. Y, bien, la verdad es que vino muy bien, porque después de este vídeo y el PDF, los alumnos sí que me escribían, pues, hemos hecho hasta aquí, porque cada trozo tenían que enviármelo para poder continuar en él. Y, bueno, tuvo bien, funcionó muy bien. En las otras reuniones de Google Meet, pues, en vez de grabar, sí, grabábamos la sesión, pero lo que yo subía a Moodle era, yo me veía la sesión, veía en qué zonas. Yo era repetitiva o algunas preguntas, pues, a los alumnos las repetían. Entonces, sí que luego hacía un vídeo donde ya era cada trozo que estaba explicando, incorporando las preguntas de los alumnos para que no fuese un vídeo tan largo, sino ir más al asunto resumido. Y, bueno, después de esta tarea de correcciones y de reuniones en Google Meet, pues, al final, eligieron la entrega definitiva. Y los que estuvieron en grupo, pues, escribieron las actas de cómo se habían ido organizando para poder hacer esta situación. Y esto es todo de la asignatura, y voy a hablar del DAFO que nos habíais comentado de hacer. En amenazas había puesto que, claro, hay muchos aspectos, y algunos compañeros también lo decían, que, claro, esta docencia virtual, pues, hemos hecho una gran adaptatividad, porque, claro, ha habido clases, nos hemos esforzado alumnos y profesores en podernos comunicar y en podernos seguir la asignatura lo mejor que hemos podido, y lo veo como amenaza, pues, el decir, bueno, mira, la docencia virtual puede llegar a sustituir a la presencial, o que al final se opte por, bueno, pues, en las clases puede haber bastantes alumnos, porque lo que no se dé en presencialidad se cuelga luego con virtualidad. Yo decía, esto en amenazas. En fortalezas, como ya he dicho, para mí el que una plataforma online permita, pues, eso, abrir, cerrar, y todo este tipo de cosas, pues, me ha venido muy bien para que ellos llevaran la asignatura con pasada, porque yo la parte práctica con la teoría. Y eso ha hecho que el alumno, pues, vea que si no se pone a hacer esa parte, se le va a pasar el tiempo, no va a poder volver a ella, y entonces, este aspecto de enseñanza gradual, pues, digamos que la ha apoyado mucho esta docencia virtual, ¿no? Y en debilidades, pues, en mi caso, claro, ya he comentado que era un grupo muy pequeño, y yo creo que se ha potenciado mucho la individualidad, que es buena, pero que yo creo que no es el único aspecto de la enseñanza superior de una persona, que, por supuesto, le falta la vertiente de sociabilidad, de ser comprensivo entre unos y otros, de ayudarse, y así. También lo veo como debilidad el sistema de evaluación. A veces pensábamos, bueno, parece que aquí ha habido algo de ayuda, en fin. Y luego, pues, que claro, no es lo mismo tener a una persona enfrente, que le miras, o sea, tener este contacto visual que tienes, que no, de esta manera, que no, no puedes suplirlo, ¿no? tienes que utilizar con los medios que están a tu alcance. En cuanto a oportunidades, pues, las TIC hace tiempo que llegaron a nuestras vidas, pero la verdad es que ahora ha sido una herramienta indispensable para poderte comunicar con tus alumnos. Y entonces, pues, hay que seguir con ello, hay que aprender, profundizar en ellas y utilizarlas, que para eso están, para ayudar, no para sustituir, siempre para ayudar. Por eso digo que en las oportunidades también se ha dado valor a, cuando teníamos la docencia presencial y a veces ellos decían, pues, es que, claro, nos faltaría mirar, es que si nos pudieras decir, y claro, yo a veces les decía, oye, poner la cara, es que me, me aburro de mirar solo a la pantalla y escucharme y tal, y bueno, eso es lo que, lo que quería comentaros con esto. Pues, muchas gracias, no sé si esta vez ya he conseguido continuar bien, no lo sé. Sí, Ángeles, sí, la verdad es que has finalizado tu presentación perfectamente y muchísimas gracias por tu, por compartir tu experiencia, luego hablamos, ¿no?, en el turno de preguntas y ahora ya vamos a pasar al siguiente ponente, ya entramos en la sección TIC de esta sesión, entonces, pues bueno, Antonio Romeo, de Informática e Ingeniería de Sistemas y es más, no solo eso, sino que es del área de Ingeniería de Sistemas y Automática, es que bien me lo he sabido ahora, con la asignatura Robótica Industrial de tercero del grado de Ingeniería, Electrónica y Automática. Bueno, adelante, Antonio. Hola, buenas tardes, voy a pasar a presentar. Bien, os voy a contar la experiencia de la evaluación y la docencia centrándolo en las prácticas experimentales, en el caso de la asignatura Robótica Industrial del grado de Ingeniería Electrónica y Automática. Bien, por contextualizar, deciros que Robótica Industrial es una asignatura obligatoria del semestre de primavera de tercer curso. En cuanto a su estructura, pues se responde a la clásica estructura en la que hay 30 horas de teoría, 15 horas de problemas y 15 horas de prácticas. ¿De acuerdo? En este curso ha habido 40 estudiantes matriculados, pero bueno, es la cifra habitual. ¿De acuerdo? Centrándonos en las prácticas de laboratorio, esas 15 horas de prácticas están distribuidas en 5 prácticas de 3 horas cada una. La diferente naturaleza de estas prácticas permite agruparlas en 2 clústeres. Un primer grupo de 3 prácticas de simulación que se realizan en el laboratorio pero sobre computador, eso permite dividir el grupo de 40 estudiantes en 2 grupos de 20. ¿De acuerdo? En este tipo de prácticas de simulación se tocan aspectos tal como muestra esa figura, por ejemplo, la evaluación de la calidad en el seguimiento de una pretendida trayectoria. De acuerdo, se realizan sobre software de simulación como puede ser Matlab y una toolbox específica para robótica que se ejecuta sobre Matlab, pero también se emplean otro software comercial como puede ser por ejemplo el software de ABB, fabricante de robots, que permite a los estudiantes tomar contacto con la plataforma sobre la que van a trabajar luego programando los robots reales que hay en el laboratorio. En fin, el segundo grupo de prácticas responde precisamente a las prácticas que se llevan a cabo con estos robots. Su número es pequeño, tenemos únicamente dos, lo cual hace que el número de grupos se dispare, los 40 estudiantes los metemos en 5 grupos. De acuerdo, hay que decir que estas prácticas sobre robots no solo involucran a robots, sino también otro equipamiento específico como puede ser automatas programables o otras maquetas diversas. De acuerdo, es este segundo grupo de prácticas el que planteó los problemas porque las prácticas de simulación la primera de ellas la pudimos hacer de manera presencial, dio tiempo antes de que comenzara la no presencialidad, de acuerdo, pero sí que las otras dos prácticas las hicimos de manera síncrona por Google Meet, de acuerdo, con todos los problemas asociados a lo que es todas las dificultades asociadas al seguimiento de un grupo de estudiantes de entre 12 y 14 estudiantes, en este caso eran más porque como he dicho al principio eran 20 estudiantes, pero desde luego lo que sí que no veíamos posible realizar eran las prácticas con los robots, estas prácticas no eran directamente virtualizables y nos planteaban una problemática que nos obligó a pensar en sustituirlas por alguna actividad diferente o lo más equivalente posible. Bien, en este sentido la clave de la adaptación de esas dos prácticas sobre robots a otra actividad ha sido el aprovechar el software de ABB denominado Robot Studio sobre el que ya se había llevado a cabo una práctica que es un entorno para Windows que permite la programación de los robots ABB pero también su simulación, es decir, con este software se puede generar un escenario virtual con uno o más robots y otros elementos y se permite desde este software programar cada uno de los robots que aparecen en ese escenario virtual. Hay que decir que la clave de todo esto es que precisamente estamos hablando de la misma herramienta la que se utiliza para programar robots reales, los robots de laboratorio es la que se utiliza para programar esos robots que forman parte del escenario virtual. Esa ha sido, por así decirlo, la clave de la adaptación. Bueno, a decir verdad, no solo esto, también nos ha sonreído la suerte porque ABB, la empresa de Robot Studio, que ha creado Robot Studio, ha extendido gratuitamente su licencia premium inicialmente de un mes hasta finales de 2020 debido precisamente a la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, por el primer motivo y por este segundo vimos claro que lo que había que hacer aquí era sustituir estas dos prácticas sobre robots reales por una actividad, un trabajo a llevar a cabo sobre un escenario virtual en el que hubiera uno o más robots, ¿de acuerdo? Y que permitía abordar no todo lo que se hacía en la práctica porque, como digo ahí, no todo lo que se hacía en esa práctica se podría replicar de manera virtual, pero sí que se podía abordar una buena parte de lo que en esa práctica se hacía y además permitía cubrir otras, en fin, otros objetivos del programa que se evaluaban no en esa práctica sino que se evaluaban en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es la siguiente, sustituir esas prácticas que es imposible virtualizar por una actividad alternativa, en este caso un trabajo, que permite cubrir casi todo lo que era la práctica, insisto, no todo, pero sí casi todo, la mayor parte, pero a su vez permitía llegar mucho más lejos y aprovechar esa capacidad de llegar mucho más lejos para incluso modificar el peso que tiene cada ítem de evaluación en la asignatura, ¿no? que, en fin, pasó a tener una evaluación desde la inicialmente prevista, ahí veis los tres ítems de evaluación en la que las prácticas pesaban un 25%, el trabajo de asignatura, porque hay que decir que se hacía ya un trabajo en esta asignatura, ¿de acuerdo? que pesaba un 30% y había un examen final escrito que ponderaba un 50%. En cada uno de estos tres ítems para poder promediar hace falta una calificación mínima de 4 sobre 10. Bien, pues esta actividad alternativa que ha permitido cubrir casi todo lo que se abordaba en esas prácticas, pero a su vez hemos ido mucho más allá en otros aspectos, nos ha permitido, nos ha obligado y permitido las dos cosas modificar la ponderación de pesos de la evaluación y hemos pasado a este que os muestro ahí. Las prácticas del 25% han pasado a ser el 15%. El trabajo de asignatura inicialmente solo había uno, ha pasado a haber dos y por tanto del 30% ha pasado al 60% y el examen final escrito que suponía el 50% ha pasado a tener una ponderación del 25%. Se mantiene la calificación mínima para promedio de 4 sobre 10 y bueno, en definitiva, cuando cuando no se sabe cómo abordar unas prácticas porque no son fácilmente virtualizables de manera no presencial, una de las posibilidades es sustituirlas por una actividad alternativa y en este caso hemos tenido suerte porque hemos contado con una plataforma software que nos ha permitido hacerlo y nos ha permitido abordar casi todo lo que abordábamos en esas prácticas sobre los robots reales y además nos ha permitido llegar más lejos tales así que incluso hemos se ha visto afectada hemos modificado sensiblemente la ponderación de cada ítem de evaluación porque en definitiva el desembarco de ese segundo trabajo de asignatura le ha concedido mucho más peso a ese ítem denominable como trabajos que el que tenía anteriormente restándoselo tanto de las prácticas como sobre todo del examen deciros que el examen lo hicimos por medio de un cuestionario de Moodle y bueno en cuanto a los resultados la verdad es que han sido parejos con lo que se ha visto otros años los estudiantes por el feedback que me han transmitido están contentos con el que el examen haya perdido peso con el que hayan tenido que hacer dos trabajos me dicen que han aprendido mucho a mi no me cabe duda que la situación de no presencialidad ha podido influir positivamente en ello y ahora se han centrado mucho en este tipo de actividades de manera pues casi exclusiva pues en las asignaturas que llevaban pero hacían por decirlo de alguna forma sprints que les obligaban que suponían trabajar de manera casi exclusiva con una o dos asignaturas al día y me han reconocido que han aprendido mucho en fin a modo de conclusión de acuerdo el plantear trabajos alternativos a esas prácticas difícilmente virtualizables yo por la experiencia que he tenido creo que ha sido una muy buena idea ¿por qué? pues porque la interacción con el estudiante ha sido mucho mayor de la que permite una sesión sincrona vía Google Meet de una práctica ¿vale? y no solo ha sido mucho mayor sino que de mucha mayor calidad ¿de acuerdo? también pues hemos abordado unos objetivos didácticos con el trabajo de un mayor calado que el que tenía los objetivos que abordábamos con esas prácticas que se han visto sustituidas por el trabajo ¿de acuerdo? tal es así que bueno pues lo anterior conlleva suele conllevar en este caso ya os he contado cómo ha sido el incremento del peso de los trabajos en la evaluación y por tanto en detrimento del examen con lo cual pues hace que la evaluación sea todavía más continua de lo que ya pudiera venir siendo ¿vale? y bueno por citar algún aspecto negativo ya sabéis todo esto se traduce en trabajo trabajo y más trabajo que os voy a contar ¿no? bien termino la presentación pues con el dafo un dafo que no lo he centrado en la en la cuestión de las prácticas digamos que es un dafo que se refiere genéricamente a lo que es la evaluación no presencial más allá de lo que pueda ser incluso esta asignatura o las prácticas ¿vale? en cuanto a las amenazas citar en primer lugar una que ha salido aquí esta mañana ¿no? el desenganche el posible desenganche de algunos estudiantes que se sienten un poco abandonados ¿de acuerdo? también por qué no decirlo los posibles problemas técnicos que puedan surgir durante la realización de las pruebas de evaluación esto ha sido una espada de Damocles que ha pendido tanto para nosotros como para los propios estudiantes ¿de acuerdo? también una amenaza era pues en fin hemos elaborado procedimientos de evaluación que posiblemente en algún momento hayan implicado una fuerte sobrecarga fundamentalmente relacionada con la seguridad que nosotros pretendíamos a la hora de llevar a cabo una prueba ¿no? yo por ejemplo he recurrido a dos sesiones de MIT por cada estudiante una para monitorizar su escritorio y otra para monitorizar su puesto de trabajo el gestionar todo eso cuesta pero no solo al profesorado también a los estudiantes ¿de acuerdo? en cuanto a las oportunidades bueno pues hombre esta situación nos ha permitido en fin aprender a diseñar pruebas de una cierta calidad en entornos virtuales algo que no habíamos hecho nunca nos ha obligado también a dar un impulso a la evaluación mediante actividades alternativas al clásico examen escrito y bueno también precisamente al haber elaborado esas pruebas de evaluación en algunos casos nos hemos visto obligados a elaborar un banco de preguntas y evidentemente ese cuestionario asociado a ese banco de preguntas digamos una frase muy manida hoy en día ha venido para quedarse ¿de acuerdo? porque aun cuando la docencia vuelva a ser presencial ese cuestionario habilita o pone sobre la mesa facilita una prueba intermedia que quizás hasta ahora no se venía haciendo por la sencillamente por la carencia de ese banco de preguntas pero que en las actuales circunstancias ya que se ha hecho es posible aprovecharlo de cara a futuro ¿no? en cuanto a fortalezas y debilidades empiezo por las debilidades bueno pues no teníamos experiencia imagino que no habrá sido así en todos los casos pero en el mío sí no tenía ninguna experiencia en este terreno y he echado de menos algún sistema para asegurar una vigilancia adecuada durante las pruebas de examen como digo hemos tenido que recurrir a soluciones más o menos imaginativas que han implicado en muchos casos una sobrecarga fuerte no hablo solo de profesorado como he dicho antes también de los estudiantes ¿vale? en cuanto a fortalezas pues bueno aquí en esta escuela estamos familiarizados con el uso de las TICs nos podemos adaptar fácilmente a las novedades que van surgiendo en ese terreno ¿vale? y quien más quien menos esto lo cito como fortaleza ya teníamos una experiencia previa en la evaluación de trabajos en nuestras respectivas asignaturas ¿de acuerdo? en fin muchas gracias y en fin estaré encantado de responder las preguntas que me hagáis con posterioridad pues muchísimas gracias Antonio muy interesante también tu caso y muy pues muy inspirador por cierto luego pues iremos con las preguntas y los comentarios a pesar de que ya en cinco minutos tendríamos que empezar la siguiente sesión pues bueno yo creo que el retraso lo perdonamos ¿no? bueno entonces vamos a pasar a la última presentación de esta ponencia de Ignacio Martínez que va a hablar de su asignatura Fundamentos de Redes de primero del grado de Ingeniería de Tecnología de Servicios de las Telecomunicaciones adelante Ignacio muchas gracias Maríbeni ¿se ve la presentación? sí perfecto pues muchas gracias por la invitación enhorabuena por la jornada lo primero aunque yo haga la presentación destaco el excelente trabajo de mis compañeros de asignatura Pepe Ruiz José García Moros la colaboración de otros tres compañeros del área Suria, José María y Julián que han sido imprescindibles para que todo esto funcionara y un poquito rápido porque casi estamos fuera de tiempo como muchas ponencias ya han tratado aspectos didácticos metodológicos de evaluación esta intervención va a ser complementaria y va a intentar apuntar un recurso técnico que esperamos sea útil para como dice el título grabar video prácticas en cinco sencillos pasos entrando en contexto Fundamentos de Redes es una asignatura de primer curso a ver un momentín que no le he dado aquí Fundamentos de Redes es una asignatura de primer curso del grado de Teleco este año hemos tenido 115 estudiantes y las prácticas se reparten en 10 sesiones de dos horas y cuando nos quedamos en casa habíamos realizado solo las dos primeras sesiones ¿cómo afrontamos esta situación? vamos a ver el análisis de Afor resumiendo los aspectos clave porque muchas cosas ya se han dicho a lo largo de la mañana y esta misma tarde debilidades los profesores tuvimos poco tiempo de reacción los estudiantes de primero tienen poca autonomía de aprendizaje y ese era un poco el contexto ¿no? pero como fortaleza la mayoría nos manejamos bien en PowerPoint ¿cuál podía ser una amenaza? una alta dedicación del profesor un esfuerzo extra la posibilidad de que los estudiantes al ser de primero no conectaran con estas metodologías online y los perdiéramos por el camino pero convertir todo esto en oportunidades podía llevarnos a crear tanto un material innovador y reutilizable para próximos cursos de formato flexible que permitiera al alumno avanzar a su ritmo y en cualquier momento y con contenido multimedia diseñado para conectar con los estudiantes de primero que era uno de los grandes retos entonces ¿en qué se tradujo esa oportunidad? bueno pues esta imagen que Maribeni también la ha puesto en la portada de la jornada hicimos videoprácticas lo más parecidas a una sesión de laboratorio para ayudar a realizar los entregables online y después los cuestionarios Moodle que los evaluaban ¿cómo lo hicimos? con tres premisas trabajando solo con PowerPoint por ser la herramienta que mayoritariamente más utilizamos creando vídeos por ser el formato multimedia que capta la atención de nuestros estudiantes y diseñando un método que pudiera ser repetible y una vez cogido el truco pudiera resultar sencillo a modo de ejemplo os voy a mostrar un extracto de solamente un minuto de uno de los vídeos pero para que veáis un poco cómo han sido estos vídeos sería algo así bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo para trabajar online las sesiones prácticas escucharlo atentamente y pararlo todas las veces necesarias para resolver las cuestiones planteadas empezamos en primer lugar como siempre leemos y entendemos bien el guión de prácticas los objetivos de esta sesión son analizar las redes LAN de área local tanto a nivel físico como a nivel de enlace y relacionar estos conceptos con todo lo trabajado en el tema 3 de la unidad 2 en segundo lugar os proponemos tres preguntas de cuestionario Moodle vamos a explicar sus fundamentos en la página 13 se detalla un ejemplo de codificación empleada en las redes LAN ¿sabríamos identificar cuándo vemos un 1 y cuándo vemos un 0? y por último analicemos la forma de onda de una trama a nivel físico mostramos la pantalla del osciloscopio capturada en el laboratorio a la que hemos ido aplicando zoom para ver mejor la señal ¿qué significado tiene la zona comprendida entre los puntos A y B? ¿a qué campo corresponde de la trama? observad la forma de onda traducir su codificación y rellenar la pregunta del entregable bueno pues más o menos para que os hagáis una idea este ha sido un ejemplo resumen de lo que han sido los video prácticas y si os ha gustado el formato y si os ha gustado un poco el método en los próximos tres minutos os voy a explicar cómo lo hemos hecho que no es tan difícil ya digo si se le coge un poco el truquillo ¿no? y el secreto ha sido fijarnos en los mejores y como dar una clase se parece mucho a contar una historia los pasos seguidos los hemos utilizado de quienes mejor cuentan las historias y han sido cinco pasos cinco letras ahí las tenéis le hemos llamado el método Pixar y con ese método Pixar la primera letra la letra P ha sido papel y oli el primer paso es ordenar las ideas escribirlas en papel y construir la historia completa el mensaje guión que vamos a contar en el video como si fuera un storyboard de todo el tiempo recursos dinero que cuesta una película ¿sabéis cuánto se dedica al storyboard? el 75% desde mi punto de vista el tiempo mejor empleado es el que invertimos antes de abrir el ordenador antes de encender el powerpoint os enseño uno de los esquemas conceptuales de los video prácticas el segundo paso la letra I de imágenes la generación de nuestros estudiantes aprende con imágenes un video tiene que tener imágenes mi consejo para vuestros videos es resaltar los esquemas las capturas las figuras que el video nos entre por los ojos Nacho una cosa no están pasando ahora sí no estaban pasando las imágenes es que estaba ¿y dónde nos hemos quedado? nos hemos quedado en el final del video cuando los osciloscopios esos y esas cosas ah perfecto pues venga os lo paso rápidamente y ya veis que voy deprisa que no voy a retrasarme mucho no pasa nada perdonad aquí estamos ¿estás bien? sí, ¿no? que lo que decíamos era que el secreto es fijarnos en los mejores y como dar una clase se parece mucho a contar una historia los pasos que hemos tenido es de Pixar esas cinco letras esos cinco pasos nos han guiado el método que os voy a contar ya digo en tres minutitos el método Pixar empecemos por la primera letra la letra P la P de papel y boli como os decía ordenar las ideas escribirlas en papel construir la historia completa el mensaje guión que vamos a contar en un video como si fuera un storyboard ahora ya lo habéis escuchado os decía de todo el tiempo recursos, dinero que cuesta una película ¿cuánto se dedica al storyboard? bueno pues ya sabéis que es el 75% pero es el tiempo mejor empleado antes de empezar a abrir el ordenador a abrir el PowerPoint hay que coger el papel y el boli fijaros esta es una fotografía de uno de los esquemas conceptuales que hemos utilizado para las videoprácticas de la asignatura el segundo paso de Pixar la letra I la letra I de imágenes la generación de nuestros estudiantes aprende con imágenes un video tiene que tener imágenes tampoco hay que complicarse mucho la vida utilicemos las que utilizamos en las asignaturas en las transparencias resaltar los esquemas la captura las figuras que el video nos entre por los ojos el tercer paso a ver si ahora ya se ve bien me decís que no me decís que no se ve solo lo de Pixar ah que horror pues es que la gracia es que se mira bien igual sale y vuelve a entrar ok de todas formas también os digo que como buen ejemplo de estos videos todo lo que os estoy contando lo he grabado en un video y os lo acabo de poner en el chat así que en cuanto terminemos lo podéis ver y ahí está completo con la presentación pero voy a dejar de presentar voy a intentarlo otra vez que lástima hoy es la tarde de las complicaciones a ver si ahora al compartir pantalla ahora lo podemos ver bien y eso que eres de las TIC que si fuera yo si, si, si por eso por eso tengo el video en Youtube por si acaso que ya os lo he dejado en el chat a ver si ahora volvemos a Pixar y se ve bien ahora se tendría que ver donde pone texto texto guión lo vemos yo sí que lo veo porque tengo apretada la pantalla también pero no sé si los demás lo veis cachis la más ahora sí ahora sí que ahora lo veis texto guión venga a ver si a ver si lo consigo que ya queda muy poquito que ya solo quedan tres letras la X la A y la R ahora sí me dice José Ramón muchas gracias compañero ¿qué he hecho yo para construir un guión? muy fácil en PowerPoint podemos utilizar las anotaciones a pie de página y el mensaje exacto que acompaña a cada transparencia ¿cómo lo podemos ver después? fijaros si lo que hacemos es agregar notas y ese agregar notas elegimos archivo imprimirlo resaltado en rojito en la izquierda configuración página de notas nos irá generando un PDF en el que veremos cada transparencia acompañada de su mensaje guión en la parte inferior ¿y qué podemos hacer a partir de ahí? improvisar un set de grabación os enseño el mío yo he tenido lo tengo ahora en este momento que estoy hablando con vosotros a la izquierda el móvil donde tendré el guión en PDF a la derecha el vídeo que es el PowerPoint con la presentación que voy a grabar y a partir de ahí ¿cuál es el siguiente paso? pues grabarlo grabar el audio la A mi recomendación volver a usar PowerPoint que es la herramienta con la que nos manejamos bien ¿qué teníamos que hacer? ir al menú insertar elegir grabación en pantalla arriba a la derecha y aparecerá en el centro superior este menú que contiene cinco opciones muy sencillas grabar parar seleccionar área audio y puntero muy sencillas a partir de ahí para empezar el vídeo hay que seleccionar el área que queramos capturar darle a grabar y si vamos pasando con una mano al guión y con la otra en el ordenador aunque puede ser al principio un poquito complicado se le va cogiendo el truco y ya lo tenemos ¿qué es lo único que falta? como antes decían también si el vídeo te ha quedado muy pesado que es lo normal cuando le demos a parar y se para el vídeo se insertará como objeto multimedia dentro del PowerPoint ¿qué tenemos que hacer? darle al botón derecho guardar multimedia como y seleccionar formato MP4 pero ese archivo MP4 lo normal es que sea muy pesado 15 minutos ocupan más de 500 megas existen muchos programas para reducir el tamaño de ficheros sin perder calidad yo os recomiendo uno que ha sido muy útil durante estos días que lo tenemos aquí fijaros VLC Media Player es un software gratuito y os digo cómo hacerlo muy fácil elegir medio seleccionar convertir y cuando elegáis el fichero original el de más de 500 megas elegir la configuración que se muestra en pantalla audio original MP3 vídeo H.264 resolución de vídeo escala 1 y le damos a guardar y os fijaréis que se mantendrá la misma calidad se reducirá el tamaño una proporción 20 a 1 en este caso a menos de 25 megas y ya lo tenemos 5 sencillos pasos ahí os he dejado el enlace en el YouTube que también os lo colgo en el chat y por supuesto ahora en la fase de preguntas os puedo hablar de cómo han sido los entregables los cuestionarios etcétera pero pensaba que este recurso técnico os podía resultar útil y ser aplicable a algunas de vuestras asignaturas así que lo dicho con algún problema técnico que ha habido espero que os haya resultado de utilidad y aquí me tenéis a vuestra disposición para si os gusta ayudaros a hacer estos vídeos y que os resulten útiles muchas gracias pues muchísimas gracias Nacho no ponemos en duda que nos querrás ayudar porque siempre estás dispuesto para eso muy bonito y muy interesante pues ahora sí vamos a dar paso al turno de preguntas nos hemos retrasado un poco pero bueno esto ya lo hemos visto por la mañana como es interesante yo creo que aunque se retrasa un poco la siguiente sesión si no os parece mal creo que sí que merece la pena que dediquemos un tiempo a hacer preguntas o comentarios a los compañeros que acaban de exponer ya sabéis podéis elegir el chat o darle la manita si queréis preguntarle a alguno si hay algún estudiante por ahí sería particularmente interesante vuestro punto de vista con relación a lo que acabáis de escuchar yo mientras se anima la gente sí que me gustaría decir que esta mesa redonda si se puede definir con una palabra es la de adaptación es decir yo creo que es el punto como he dicho al principio más sensible de toda la docencia el tema de las prácticas y creo pues como ha dicho mi compañera Eva Francés y bueno que aunque ha hablado ella pues en nombre también de sus otras compañeras de asignatura Ángela y Pilar realmente pues durante una semana estuvieron a la expectativa porque claro obviamente esto es presencial esto no puede ser no puede ser pero cuando ya te rindes a la evidencia y que el tiempo pasa y esto no parece cambiar no puedes esperar y reaccionar rápido y a tiempo y como hicisteis todos los demás dando pues soluciones imaginativas seguro que se ha perdido algo por el camino pero se han ganado otras cosas como nos habéis mostrado y yo creo que hay que reconocer esta adaptación por eso digo para mí la palabra clave en esta sesión es el esfuerzo de adaptación que habéis hecho y a ver si hay por aquí preguntas bueno Ángel Fernández Cuello creo que hace un comentario si estás por ahí quieres abrir micro puedes intervenir habla también de la parte artística de la producción de vídeos si la adaptación se puede hacer con arte porque no no quería comentar nada solo felicitar a Nacho por la presentación y hacer el comentario de esa otra aplicación porque es verdad que si lo podemos hacer directamente con PowerPoint tenemos mucho ganado y en este caso Active Presenter lo podríamos emplear únicamente para retoques de postproducción con lo cual creo que es una yo animaría a todos a hacer vídeos de estos que dan muy buen resultado final sin ser profesionales lógicamente Muy bien muchas gracias Judith Salasa quiere hacerte una pregunta Antonio Antonio Romeo Sí, estoy viendo lo que ha puesto Judith en el chat Sí, en efecto le supuso mucho más trabajo pero creo que lo asumieron incluso con alegría porque sabían que el peso del examen se reducía a la mitad de lo que venía siendo habitual ¿de acuerdo? Digamos que antes de que elaboráramos las adendas yo tenía ya muy claro cómo iba a quedar la guía docente a ese respecto entonces esto ya lo comenté con el delegado de la asignatura ¿de acuerdo? Bueno, con el delegado de tercero que también lo tenía la asignatura y bueno digamos que esto cayó muy bien no hizo falta llevar a cabo ninguna labor de proselitismo salió redondo Muy bien muchas gracias bueno hay más José ha levantado la mano con el muñequito o sea solo veo la palabra José por lo cual creo que es José Luis Brice vale pues puedes intervenir José Luis Sí bueno aprovechando el tema de la sesión de la mesa redonda quería plantear el problema de las prácticas irremediablemente presenciales o sea las experiencias que hemos contado pues la misma de esta mañana que expuesto con mi compañero Luis Marramos y tal hemos visto como nos hemos apañado el caso de Antonio Romeo con las asignaturas de robótica etcétera como nos las hemos apañado pues a ser simuladores etcétera en unos casos porque ya lo hacíamos así en otros porque ha sido posible migrarlo pero qué va a ocurrir o qué acciones o qué cosas podemos prever de cara a las asignaturas en las que irremediablemente tenemos que tener a los estudiantes en el laboratorio yo tengo una asignatura de esas en primer semestre del bueno primer semestre en revés penúltimo semestre de la titulación son pocos estudiantes es es optativa etcétera pero es una asignatura que tiene carga de laboratorio necesitamos osciloscopios necesitamos algunas cosas las puedo sustituir porque el generador de señal me lo puedo montar con el propio aparato etcétera echándole un poco de imaginación pero o vamos al laboratorio o realmente la asignatura se diluye en un porcentaje importante estamos haciendo plan B plan C y plan D pero no sé si a nivel quizá del centro podríamos de alguna manera organizar ver las situaciones porque seguramente cada asignatura se puede abordar cada problema se puede abordar de una manera distinta en mi caso por ejemplo hay cachivaches de 5 dólares que estoy pensando que los estudiantes pueden comprar por Amazon y seguramente si les lanzo a ellos se lo comprarán si no lo tienen ya porque Raspberry tienen muchos etcétera pero incluso hay sistemas de la asignatura que doy pues pueden hacer cosas con sistemas de 5 dólares pero claro necesitan un osciloscopio ¿cómo se lo paso? tenemos osciloscopios USB pero ¿quién los desinfecta? ¿los desinfectamos con isopropílico? ¿cómo establecemos protocolos? otras asignaturas tendrán otras seguramente otras restricciones yo no sé os propongo que no sé si merece la pena lo planteo aquí porque estamos mucha gente de la escuela y quizás sea bueno crear un poco de casuística una tabla soluciones posibles de manera que a nivel de centro al menos podamos prever el problema quizás a los compañeros que este tipo de asignaturas les ha tocado ya durante el confinamiento no han tenido capacidad de reacción porque ha sido imposible quizás podamos hacer algo al respecto para el próximo curso tirando de semi presencialidad no sabemos cuál va a ser el escenario simplemente quería comentar esto plantearoslo y en fin por si alguno podéis comentar alguna idea en torno a esto pues estupendo pues muchas gracias José Luis la verdad es que esto de las prácticas irremediablemente presenciales aquí en la primera ponencia tenemos un ejemplo de una asignatura que es totalmente en el laboratorio y yo creo que bueno ahí Eva es la más indicada que te puede contestar en relación a lo que tú dices y bueno tomo nota porque realmente sí que es interesante hacer una tabla o lo que sea de soluciones posibles que aportemos entre todos para ver cómo afrontamos lo que viene que además si viene igual desde el principio ya nos toca no presencial que este caso en este semestre aún hemos tenido un mes presencial que nos ha podido servir de pistoletazo de salida en algunos casos pero posiblemente igual no pueda ser así bueno pues le paso la palabra a Eva o a cualquiera de vosotros que queráis intervenir en relación a lo que ha comentado José Luis es que no sé tampoco realmente en qué le puedo ayudar no sé cuál es la pregunta concreta que ha hecho claro cuando son presenciales la verdad es que es muy complicado claro yo creo que en vuestro caso habéis hecho la adaptación para salvar esta situación ¿no Eva? podríamos hacer la verdad claro exactamente sí sí a mí lo que se me había ocurrido a lo mejor si para el año que viene vuelve a pasar a mí me gustaría volver a dar las 13 prácticas no reducirlas a 6 sino las 13 prácticas y si no pudiésemos hacerlo en el laboratorio pues al menos pues grabarlas haciéndolas nosotras pero grabarnos nosotras haciéndolas al menos para que vean pues cómo es una columna de destilación cómo es una resina de intercambio único que lo vean porque es que hemos tenido que coger imágenes de PowerPoint y donde hemos podido para poder hacer el vídeo pero la verdad es que es complicado muy complicado o ideas innovadoras por ejemplo tipo hacer una sesión cero en la que vean todo el material del laboratorio y estén dos o tres horas pues tocando todo lo que se supone que tendrían que tocar con más tiempo y con más calma pero que por lo menos digan vale entramos un día en el laboratorio ya nunca más pero al menos habéis tocado os habéis instalado os habéis descargado todas las cosas que vamos a utilizar a partir de mañana desde casa podrían ser soluciones mixtas Una cosa igual es una tontería lo que digo pero viendo lo que ha hecho Antonio en su asignatura que han podido hacer algo parecido mediante simulación con robots no sé Eva si a nivel de laboratorio o de experimentación de tipo ingeniería química existirá algún programa comercial o alguna opción de ese tipo en el que se pueda controlando desde el ordenador pues hacer algo lo más parecido posible ¿ves por dónde voy? es que al ver los robots de Antonio he pensado que quizá para temas de laboratorio o de ingeniería química pueda haber alguna solución tipo Hi-Sys ya no solo simulación que viendo esos esquemas sí pero es que lo interesante si lo interesante de esto es tocarlo y hacerlo tú o sea no le veo ninguna ventaja el hecho de utilizar un software es que para eso les hacemos los vídeos efectivamente como estamos viendo que hay cosas irremediablemente insustituibles mi opinión es coger una bureta eso es increíble es como si te dicen yo que sé que hagas un pastel y no tienes ingredientes ni tienes nada para hacerlo pues te puedes pensar sí sé hacer un pastel pero hasta que no lo haces no sabes si te sale bueno o no claro eso es mira Eva voy a aprovechar porque veo que interviene uno de los que han sido vuestros alumnos de esta asignatura que no le funciona el micro y bueno voy a leer su comentario es David Martín que además es el delegado del grado de ingeniería química y ha sido alumno de Eva de Ángela y de Pilar de esta asignatura dice yo solo un comentario que no me funciona el micro la verdad es que es una pena la reducción de las experiencias prácticas que resultan interesantes para la formación hablando más de lo mío que es ingeniería química con Eva, Ángela y Pilar pero se entiende que ha sido un recorte necesario para la no saturación de carga de trabajo de todas formas me apoyo y todo mi aprecio al interés de agilizar las metodologías docentes a la no presencialidad es muy importante que se vea intención de mejora por las dos partes profesorado y estudiantado y desde luego desde mi experiencia este cuatris se ha cubierto puede que no muchos estudiantes puedan decir lo mismo cada uno con sus particularidades pero él considera que se ha cubierto bueno soy el subdelegado de la EINA alumno de ingeniería química pero es comprensible el error vale bueno pues David Martín es el delegado ah vale si es subdelegado de la EINA pero es alumno de ingeniería química muchísimas gracias David vale yo creo que es importante también este reconocimiento de los estudiantes ¿no? al esfuerzo realizado bueno pues si no queréis añadir más ya por tiempo no por falta de interés ni muchísimo menos como veis yo creo que aquí hay un punto muy importante me quedo con lo de prácticas irremediablemente presenciales y que pues sí esto va a ser yo creo el punto más difícil de resolver aunque podamos realizar adaptaciones pero veo que quizás donde se pueda perder como estáis bien diciendo los profesores se pueda perder un aprendizaje que de otra manera no podría ser bueno pues ahora sí que vamos a terminar esta sesión y os agradezco a todos vuestra presencia vuestra participación entonces bueno vamos a dar dos minutos voy a dejar parar la grabación para que no salga una grabación muy larga dejamos dos minutos de descanso y ya enlazamos con la siguiente sesión ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias a todos ya os digo para la grabación gracias a vosotros gracias a todos gracias a todos gracias a todos